Bueno, quisiera en esta conversación con Quito Gómez Mazara que vamos a mostrar ahora en un momento los términos en los cuales la Procuraduría le anuncia el archivo de la solicitud de investigación que él había requerido respecto a Andy Dajoarre, pero yo quisiera abordar con él otros temas incluyendo las nuevas solicitudes de información que él ha formulado, todos los aspectos relativos a este caso que es vital para este pueblo porque se trata del caso Odebrecht. Voy, Guido, con tu anuencia para que veamos la versión que en ese momento dio Andy a través de un artículo que escribió en el periódico del Caribe que era un amplio artículo donde él dice por qué considera que sus actuaciones no eran delictuosas o sea que eran unas actuaciones legales, es bueno verlo para que ustedes conozcan su criterio yo leí en este programa parte del contenido de ese artículo y es lo que he recuperado hoy de los archivos para facilitar la documentación. Así que vamos a recordar este video desde el mes de julio del año 2019 con posterioridad a que la periodista Alicia Ortega evidenciara cuáles eran las personas o una parte de las personas que habían recibido codinomes, era parte de una investigación global de una información que había sido suministrada a una plataforma de periodistas de la cual Alicia Ortega es parte. Entonces ella pudo revelar cuáles eran esas personas y uno de los casos más notables en República Dominicana era el de este señor. Así que vemos cuál fue su respuesta a pocos días de la emisión de ese programa. Lo que tienen en su pantalla es el artículo bastante largo que ha escrito en el día de hoy ellos tienen que sentarse a leerlo con un poquito de tiempo y ahora le reseño brevemente que ha escrito el señor Andy Dajuarre sobre la mención que hay del dinero que recibió particularmente el que le permitió comprar un apartamento, una transferencia para comprar un apartamento en el centro de Manhattan. Luego decía Alicia Ortega en su informe la pasada semana probablemente hoy Alicia que está anunciando otro programa profundice algunos aspectos de este y otras situaciones pero el señor Andy Dajuarre que se destacaba que había escrito incluso en su columna algunos artículos favorables a la negociación con Odebrecht fue consultor también para el proceso de licitación. Él lo explica o trata de explicarlo, habla del rol de la Fundación Economía y Desarrollo la cual él dirige la que tuvo en el proceso de licitación la evaluación técnica dice donde valoraba la oferta económica. Él valora que otras evaluadoras otras entidades incluso le dieron más puntos que él y que eso de modo alguno le comprometía. También habla de que en enero del 2014, dos meses después de que concluyó la licitación para Punta Catalina, ejecutivos de Odebrecht le solicitaron la prestación de servicios de consultoría financiera, dice él, con el objetivo de presentar una serie de opciones y alternativas que permitiesen reestructurar la propuesta original de financiamiento que habían presentado antes de la licitación. Una cosa que él dice, porque como les digo es largo a esto, es que él no ha sido funcionario público en los últimos 18 años y que por lo tanto considera él no tenía ningún impedimento para proveer un servicio de consultoría privada a una empresa privada que mantenía relaciones comerciales y contractuales con muchas empresas y proveedores de servicios en todo el mundo. Dice que fue un honor y un privilegio prestar servicio de consultoría a Odebrecht en aquel momento, la empresa global de ingeniería de construcción más grande y prestigiosa de Latinoamérica, con 168 mil empleados. Y 10 febles, la cosa como es. Bueno Guido, esto era parte de lo que decía el señor Dago en ese momento. Pero, por favor, mira Edith, eso es un acto de subestimación de la inteligencia y el sentido común de los dominicanos. Que hay una sentencia que ha establecido el carácter oficial de la condición de asesor. No es verdad que es excusable la condición de asesor y no de funcionario público. Eso es una vagabundería de antes. Pero en segundo lugar, él consigna en ese artículo que tiene otro elemento incriminatorio que te lo voy a citar aquí. Diciendo que él, en el marco de la condición de evaluador, él hacía promoción en sus artículos vía CD porque tenía un contrato, pero peor aún. Porque en este país hay mucha complicidad respecto a ese tema. ¿Cuál es la tribuna periodística que usa Andrés Aguaje? Periodística del Caribe. ¿Es un acto de ingenuidad? No. ¿Tú sabes por qué? Porque uno de los empresarios, ¿verdad? Que se benefició por su larguísima trayectoria de ingeniero de las construcciones de Odebrecht y que su empresa Tecnimont, porque representa esos intereses italianos aquí, está en el caso de Punta Catalina, es el dueño del periódico. ¿Por qué la gente tiene que decirle las cosas como son? Para que sepan, porque cree que le pueden sacar la lengua a uno producto de una red de bocinas que tiene distribuida en los medios de comunicación. Y el fundamento que da, por ejemplo, la Procuraduría General de la República diciendo... Ese es el documento que... Diciendo que el hecho de que una comisión creada por decreto excluya de responsabilidad al señor Aguaje, eso lo libera procesalmente, pero es una locura. ¿Y quién le ha dicho que una comisión creada por decreto, a imagen y semejanza de los intereses del poder político, puede exonerar de responsabilidad a este sinvergüenza? Porque si es un infeliz, no hay ningún tipo de problemas. Pero no, no. Que es el mismo, que es una especie de promotor. Hace dos semanas el país estaba lleno de una publicación, Arquitectos del Progreso. Tú recuerdas una columna de él, distribuida con fondos públicos en todos los periódicos, diciendo que Danilo Medina es una especie de dios en la tierra y que de los últimos diez presidentes dominicanos han sido el más trascendente, Arquitecto del Progreso. Todas esas posturas de posicionamiento eran esperando esto. Vamos a ver si pueden capturar la imagen con mayor nitidez. Noté que era imposible leerla. A ver, por favor, señor director, vuelve a mostrarla Guido, porque es importante que la gente lo lea. Lo que está mostrando Guido es el documento que le fue remitido por la Procuraduría General de la República el 26 de diciembre. Claro, el 26 de diciembre de la tarde. ¿Y por qué día te llegó? No, mediante acto de Aguacil. Mediante acto de Aguacil el 26 de diciembre. Y tenía cinco días hábiles para presentar una... Exacto, ahora sí. Ahí está. Y mira esto. Mira, lo terminaron tomando un poco. Sí, y nosotros recurrimos. Vamos a tomar el otro documento. El documento. Este es el documento mediante el cual recurre. Que impugna y o objeta el archivo definitivo de Andy Dauage. Vamos a ver este documento. ¿Y eso lo haces ante quién? Ante el juez de instrucción. Ante los juzgados de la instrucción. El juez coordinador de los juzgados de instrucción. Sí, él sortea. Que ahora va a sortear. Le tiene que corresponder a un juez o una jueza que determine si procede o no. Me dices que hay antecedentes en este sentido. De revertir. De revertir. Claro. Si no lo revierte el juez, se supone que los ciudadanos podían querellarse de forma directa. Claro, de conformidad con el artículo 22 de la Constitución lo podemos hacer. Y hay una sentencia del Tribunal Constitucional que le da facultad a eso. O sea, que tú esperas que... No, yo espero que en buen derecho el juez de instrucción revierta esa decisión. Que es una vagabundería. Que es la revelación más perversa de cómo el poder político no quiere que le toquen el tema de Punta Catalina. Bueno, ¿cuáles son, en la solicitud de investigación inicial, digamos, las violaciones específicas, esa definición que haces? ¿Cuáles son las violaciones? Soborno y lavado de activos. Soborno y lavado de activos. Código Penal, su artículo 177 lo define con claridad. Y en el caso de lavado de activos, la operación está definida, descrita. Oye, el Departamento de Soborno, ¿verdad?, confiesa públicamente que depositaba en un banco en el Caribe y ese banco en las islas hace una transacción a una compañía que se llama Baker Street Financial, que Andy Dawajer admite que es su compañía y adquiere un apartamento. Yo fui un estudiante en la ciudad de Nueva York hace mucho. Vivir en la 52 con cesta es un espacio principesco. Bueno, ahora incluso hay muchos dominicanos que viven en Manhattan que están saliendo casi. Los precios son prohibitivos. Sí, claro. La comunidad dominicana y todas las comunidades. Esa es la que vive en Washington Heights. Están teniendo problemas. Pero eso no es Washington Heights, eso es el corazón de Manhattan, 52 con cesta. Sí, sí. No, 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 no. Ahí estamos hablando. Pero es que usted... ¿Cuánto costó el apartamento? Dos puntos y tanto dólares. Una pregunta básica en esto. Bueno, él ha dicho y viste en su escrito, dice que él no era funcionario público en los últimos ocho años. Es una gran mentira. Y que por lo tanto podía servir a cualquier... Es una gran mentira. Hay una decisión jurisprudencial que establece que la condición de asesor es equiparable a la categoría de funcionario público. Al momento de hacer la consultoría, como le llama al servicio de Odebrecht, y en este caso Odebrecht lo viste, con ese ropaje que ha sido ropaje que ha resultado ser delituoso en los demás países, y vemos lo que pasó en Perú. Cada codinome ha sido identificado. Pero no en Perú, en Colombia. También, pero en República Dominicana, bueno, dice, no, esto es una consultoría. Es un argumento que también se ha presentado en todos los países. Al momento de ofrecer ese servicio que el señor Bajuarri dice que es una consultoría, él estaba siendo consultor en Punta Catalina. ¿Coincidió en el tiempo? Claro. Pero además, déjame darte un dato. Mira, vamos a la norma jurídica y no a estos recovecos argumentales que él quiere utilizar. La superintendencia de bancos y el Banco Central tiene una normativa que el superintendente y el gobernador, cuando concluyen su gestión, tiene que durar un año fuera del sector. ¿Por qué? Porque crea las condiciones para que él sea un ente equilibrado y que no pase de ser el ente regulador a ser empleado de uno de los sectores. Porque hay que construir una especie de regla de transparencia al respecto. Aquí tenemos gente que estaba en la fase de licitación, sugiriendo, planteando, construyendo hasta un competidor virtual, porque eso fue, construyeron un competidor virtual. ¿Qué significa eso? O bueno, que para legitimar la licitación victoriosa de Odebrecht, en el caso de Punta Catalina, construyeron una especie de competidor que nunca depositó, jamás, formalmente, las características de su empresa para licitar. Eso es genio y figura de Andy Dawajer. Pero ven acá, los que tenemos fe, siempre evocamos una frase, por sus hechos los conoceréis. Este país olvida rápido, pero hay gente que tenemos la responsabilidad de preservar en la memoria algunos acontecimientos. ¿La gente se le olvida los acuerdos de Madrid? ¿Se le olvida la gente? Dime que si la gente se le olvida los acuerdos de Madrid, donde Andy Dawajer tuvo un rol fundamental en ese proceso. ¿O la gente se le olvida cómo un importante banquero del país, posteriormente procesado, que ocupaba la presidencia de la Fundación de Economía y Desarrollo, fue desfichado para que Andy Dawajer asumiera el rol de los bonos soberanos? A mí nadie me puede decir esto, porque yo estaba ahí en el gobierno. Digo, distante de esas prácticas, pero yo estaba ahí. Entonces, ¿la gente sabe el rol que ha jugado históricamente en los últimos 20 o 25 años de Dawajer? En el caso de la consultoría que realiza el señor Dawajer en el momento en que también está haciendo la consultoría para Odebrecht, digamos, que dices que coincide en el tiempo. ¿Cuáles fueron sus recomendaciones? ¿Hay un escrito? ¿Has podido acceder? No, hay la categorización de su empresa, Fundación de Economía y Desarrollo, validando a Odebrecht para el tema de Punta Catarina como la mejor ofertante. O sea, la empresa sí que valida a Odebrecht. Claro, claro, claro. Además, peor aún, tenía un contrato con CDE para eso, de 750 mil dólares. Está consignado, documentado. Sí, ese era el servicio que estaba ofreciendo en ese momento a la CDE. En el caso de Odebrecht, como es una empresa privada, un servicio, y Odebrecht, lo que se ha sabido de esa relación contractual, es lo que Alicia Ortega revela, que dice, miren señores, aquí tenemos los codinomes y aquí está este señor, y él admite que tenía esa relación. ¿Se tiene claro a esta fecha qué tipo de servicio, o sea, la documentación, qué fue lo que él hizo, qué fue lo que subirió, qué tipo de servicio profesional prestó Odebrecht? Ah, sí, sí, yo te lo puedo consignar. Sí, eso lo tienes, dime. El fundamento de esa relación contractual consistía en que, producto de la crisis de los precios internacionales, el país no pudo acceder a una fuente de crédito internacional, y que se iba a utilizar las destrezas del señor Lawager para conseguir en los mercados internacionales un mecanismo de financiamiento. No se consiguió. ¿Sabe quién pagó eso? El Estado Dominicano, nosotros. Ah. Ese era el fundamento del contrato de él con Odebrecht, para justificar el pago de esos millones de dólares. Otra cosa, como hay un... Pero una pregunta, ¿quién en América Latina que ha tenido un contrato con esas características, no ha sido traducido a la Sondra de la Justicia? Todos. Todos, porque aquí no. Porque aquí no. ¿Has verificado que personas que estén identificadas con estos codinomes, con contratos similares, con Odebrecht se encuentran? Bulo en Colombia, había sido senador, salió de la senaduría, hizo una consulta similar, y está preso. Por el amor de Dios. La gente sabe perfectamente que esa es una operación fraudulenta a todas luces. Lo que pasa es que imputa, que señala, que hace responsable a un exponente de todas las maromas financieras de los últimos 15 o 20 años, de todos los gobiernos, que tiene el amparo y la protección de circuitos económicos fundamentales de este país, que lo han usado para sus travesuras. Y como él tiene información privilegiada, el gobierno quiere llegar a un proceso electoral con eso resuelto. ¿Cómo lo resuelve? Vía un archivo definitivo. Y nosotros lo estamos objetando. Hay una parte, como este es un servicio de un profesional, digamos, que él pone, ¿verdad? Soy un servidor, hago un contrato con una empresa, ¿necesitaba esa operación pagar impuestos en República Dominicana? Sí, correctamente. ¿Se hizo pago de impuestos? No, no se pago, tenemos la certificación también. ¿Tienes la certificación de impuestos internos? ¿No la tienes ahí contigo? En los documentos acusatorios, sí. Ah, sí. Pero te la puedo llegar. Entonces, no se paga impuestos. ¿Hay, digamos, como luego se conoce la operación, algún efecto retardado de que se honre ese pago? No, hasta la fecha en que nosotros depositamos toda la documentación por ante el PESCA, no había ninguna certificación de que esa compañía paga impuestos en la República Dominicana, que es una evasión al Código Tributario. Al margen de todo esto, Guido, ahora de forma así, sencilla y honesta, ¿tú esperabas que la Procuraduría General de la República iba a accionar? Porque está tomando... Yo presumía que como es tan evidente el lazo de carácter político del Procurador, ellos iban a guardar la forma. Y cualquier maniobra iban a delegarla en el ámbito de la instrucción, no hay. Pero eso es un acto de vulgaridad. Y compromete al poder político. Repito, dos semanas después que Alicia Ortega hace la investigación, Andy aparece en Palacio con los empresarios dominicanos en una foto. Y el presidente Danilo Medina. Entonces, no tenías... pensabas que iba a ser distinto. Pero al final, ¿cómo sientes que ha sido el proceso de BRETT en República Dominicana? En sentido global, porque estamos hablando aquí... Selectivo. Selectivo. Totalmente selectivo. Y una Procuraduría General de la República que no quiere bajo ningún concepto llegar a la fase de investigación de Punta Catalina. Por eso. Por eso. Por gente como Andy Daguajer que está vinculada ahí. Bueno, Punta Catalina, a pesar de que se revelaron estos pagos posteriores y uno de los principales imputados dice, yo recibí dinero, un pago para asesorar. En el caso de Punta Catalina, no figura en el expediente completo, figura fuera. O sea, si la Procuraduría General de la República decidiese abrir una investigación respecto a Andy, digamos que de alguna manera va con todo un proyecto que ha dicho hasta este momento que no formó parte. El Procurador General de la República no tiene los pantalones para investigar a la gente que él sabe que son responsables en el caso de Punta Catalina. Porque eso tiene implicaciones políticas en gente muy cercana al poder. Y actúa como un ente de protección. Por eso el archivo definitivo para Andy Daguajer. Esa es la verdad. Ahora, el magistrado Ortega Polanco en una decisión estableció el carácter imprescriptible de la corrupción. No hay problema. Esto va a terminar, ¿eh? Aquí hay elecciones pronto. No hay problema. Y el Procurador no será Procurador para siempre. No hay inconveniente. Más adelante nos vemos. El señor Andy Daguajer, a raíz de esta solicitud tuya de investigación, ¿tuvo contacto por alguna vía? Gente cercana a él lo tuvieron, abogados, tenían que pronunciarse ante el Ministerio Público. ¿Algún tipo de contacto? Hermana, cuando a él se le solicitó, en teoría, interrogaron al PECA, nadie lo vio. Tú conoces una imagen. Tú conoces la imagen de Salcedo y Guzmán y Barra, de esos dos sí, pero de él no. Porque él es un personaje exquisito, del Jexed, dominicano, que se siente por encima del bien y del mal. Y por eso encuentra la complicidad del poder político, porque él conoce muchos secretos. Muchos secretos conoce él. ¿Crees que, eventualmente, la apertura de una investigación de esta naturaleza, como dices, implica que todo el caso de Bretta en República Dominicana sea reconsiderado? En lo que considera el tema de Punta Catalina, sí. No se ha iniciado nada. Esto puede ser un buen punto de partida para eso. Mira, el gobierno no quiere, bajo ningún concepto, que le toquen la tecla de Punta Catalina. Porque sabe las implicaciones, los personajes, como Andy, vincularos a eso. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hemos conseguido los codinomes? ¿Quién es el león árabe? ¿Quién es Chacabana? Bueno, Perú lo consiguió, pero los fiscales viajaron a Brasil. Claro. ¿Y aquí? Nada. Entonces, ese es el problema. Pero, repito, este gobierno termina. Guido, en República Dominicana hay como una especie de desesperanza, muchas veces, con el tema de la corrupción. Ya no solo con el tema de Odebrecht, que, digamos, que por el hecho de que fue una empresa internacional, se reveló, bueno, pues, puso sobre la mesa un caso de esta naturaleza. Pero hay muchos otros casos, incluso que podrían ser superiores y que parece traspasar a todos los gobiernos democráticos de este país. Tú fuiste consultor jurídico del Poder Ejecutivo, estabas en primera línea de un gobierno. ¿Cuáles crees tú que son los, digamos, los obstáculos? ¿Por qué en este país no se es capaz de manejar con transparencia cuando de asuntos públicos se trata? El principal delito de esta sociedad se llama la complicidad social. Es el principal delito. Tipifícalo. Uno. Dos. Yo fui consultor jurídico porque yo le quiero recordar a la gente. Mi gestión de consultoría jurídica. ¿Ustedes recuerdan el caso del PME? Lo llevé yo. El presidente Fernández tuvo que convocar a los medios de comunicación y decir que él prefería pagar antes que matar. Tú recuerdas. Pero en ese caso fueron procesados, presos, Simón Lizardo, Díandino Peña, ¿verdad? Luis Incháustegui, ¿verdad? A Iván Jóvenes de Cortiñas. Hay que decirlo. El caso de la carretera de San Juan de la Maguá no lo llevamos nosotros. Feliz Bautista. Porque hay que decirle a la gente que uno argulla ahora porque cuando le tocó la responsabilidad de hacerlo, lo hizo. En ese mismo orden. Tú recuerdas el caso del exdirector de Bienes Nacionales, Víctor Ortiz, con nosotros, de nosotros. Sí. Fue procesado por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Pero creo que estaba la doctora Ortiz Bosa en ese día. Era presidenta. Interina. Interina. Nos dio el documento y fuimos procesados. Pero también con Ramés Ramón García. El diputado chino. O sea, hemos hablado de gente de partidos adversos y de nuestro partido. Gente que toda en su totalidad luego de alguna manera se reinventa y parece que la cosa queda ahí. Sí. Sin embargo, déjame decirte lo siguiente. Yo quiero reconocer el nivel de militancia ciudadana que ha construido un cerco ético respecto a muchas conductas. Y por eso yo soy de la gente que está apostando al cambio en este país. Para que la gente que se cree que va a ser eterno funcionario público entienda que con la voluntad de cambio que hay en este país, la gente va a votar el próximo 16 de mayo, aquí habrá nuevas autoridades. Nuevas autoridades habrá. Y tú ves todos esos leones guapos. Yo sé cómo se ponen cuando pierden el poder. Gritan, se ponen nerviosos, tienen problemas de salud. Pero no hay problema. Dice Esclesiastes que todos tienen su tiempo bajo el sol. Esto no será para siempre. Bueno, hablando de política, me gustaría saber de dónde estás promoviendo el cambio. Vamos a la pausa y regresamos de una vez con Guido Gómez Manzara. ¡Gracias!